¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Domingo, Juan capítulo 1, versículo 14 Dice así la palabra del Señor Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Desde los inicios de la iglesia en el primer siglo Ya existían falsos maestros, ya existían falsas doctrinas Desde muy temprano ya habían falsas personas, falsos profetas Falsos cristianos y miscuidos dentro de la iglesia Que buscaban pervertir la enseñanza apostólica Y del evangelio mismo De hecho nosotros podemos ver diversas advertencias A lo largo de todo el Nuevo Testamento Donde el apóstol Pablo, el apóstol Juan Entre otros advierten de las herejías destructoras De los falsos maestros El apóstol Juan en su primer epístolo Advierte acerca del espíritu del anticristo Que estaba operando en los que negaban Que Jesucristo vino en carne No es necesario que lo busquen Pero esto se encuentra en 1 Juan capítulo 4 Versículo del 2 al 3 Y a lo largo de la historia del cristianismo Podemos ver múltiples ataques A las doctrinas fundamentales Como la trinidad, la deidad de Cristo Su encarnación, la justificación por la fe, etc Es por esa razón que como cristianos Hermanos míos debemos conocer nuestra Biblia Y lo que ella enseña Estando nosotros preparados Para defender con mansedumbre y reverencia De todo aquello que nos demande razón De la esperanza que hay en nosotros En esta tarde estaremos hablando De una doctrina sumamente importante Que es la encarnación De la segunda persona de la trinidad Y estaremos viendo una definición Y dos declaraciones Una definición y dos declaraciones El título de este sermón precisamente es El que viene en la versión Reina Valera A principios del capítulo 1 Que dice el verbo encarnado Me parece bastante apropiado Para esta tarde Utilizar ese también Ese mismo título para este sermón Entonces Vamos a estar viendo primeramente Que significa la palabra verbo Vamos a definir lo que es el verbo Y las dos declaraciones Que se pueden ver En este mismo versículo La primera declaración es Que el verbo fue hecho carne Y la segunda declaración es Que el verbo habitó entre nosotros Entonces La definición del verbo La declaración de que fue hecho carne Y habitó entre nosotros Eso va a ser Lo que estaremos viendo En esta tarde Entonces veamos Que significa la palabra verbo Es probable que Casi todos Los que estamos aquí Sepamos que al verbo A que se refiere El apóstol No es otro más Que el Señor Jesucristo No obstante Considero necesario Que profundicemos Un poco más En relación Al significado De esta palabra Con el fin de comprender Las declaraciones De Juan Que vamos a ver Posteriormente En este versículo Y porque es que El Espíritu Santo Usa La usa Para referirse A Jesús La palabra verbo Cuando nosotros Leemos la palabra verbo Es posible que Lo asociemos Con el español actual Nuestro A un concepto gramatical De nuestro español Donde se nos dice Que un verbo Es básicamente Aquello que indica La acción En una oración Por ejemplo Randy está predicando Entonces Podemos ver Que predicando En este caso Yo estoy predicando Es una acción Ahí está el verbo Randy está predicando La palabra de Dios Se nos puede asociar Ese es un verbo Pero no es el significado Que en el capítulo 1 De Juan Quiere indicar El apóstolo El Espíritu Santo Inspirando al apóstol Para poder entender El significado De la palabra verbo Que aparece en este texto Debemos ahondar un poco En el contexto histórico Y gramatical En el que fue escrito Yo sé que muchos saben Que tanto Palestina Y gran parte Del mundo antiguo Incluyendo el imperio romano Era influenciado Grandemente Por la cultura griega De hecho El Nuevo Testamento Gran parte Del Nuevo Testamento Fue escrito en griego Y la palabra verbo Aquí es logos En el griego antiguo Tiene una connotación Distinta A lo que nosotros Entendemos por verbo Para los griegos El logos Podía ser entendido De varias formas Por ejemplo Para algunos filósofos griegos El logos Era la razón O la ley Detrás del funcionamiento Del universo Había un filósofo Llamado Heráclito Por ahí del siglo Tres antes Siglo tres antes De Cristo Y él decía Que logos Explicaba el mundo Y daba un principio De orden Por lo tanto Para él Era concebido Como universal Eterno Y necesario El concepto De verbo En este caso Logos Estaba cargado De significado Tanto para judíos Y griegos En el contexto Del apóstol Juan Entonces Para los filósofos El logos Era el principio Abstracto Impersonal De la razón Y el orden En el universo Para ellos Ese era el logos En algún sentido Era una fuerza Creadora Además De una fuente De sabiduría El hombre Común y corriente Probablemente No entendía A profundidad El concepto Filosófico De logos Sin embargo Ellos podían Entender Que era uno De los principios Fundamentales O más importantes En el universo Pero entonces ¿Por qué el apóstol Juan Inspirado por el Espíritu Santo Usa esta palabra? ¿Qué es lo que Se quiere transmitir A los lectores Judíos y gentiles Del primer siglo? Para comprender esto Quiero que leamos Los versículos Del 1 al 4 Del capítulo 1 De Juan Juan 1 Del 1 al 4 Y dice así Ahí mismo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Veamos algunas Cosas importantes Brevemente Con relación Al verbo Que se derivan Del versículo 1 Lo primero Que tenemos Que ver ahí Es que en el Principio Era el verbo Lo que se nos Está hablando Ahí es que Cristo es Eterno Y auto existente Esto nos quiere Decir que el verbo Ya existía Cuando se crearon Todas las cosas Él no es Un ser creado Existía desde Toda la eternidad Y podemos notar Un contraste Con Génesis 1 1 Que se nos dice Que en el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Pero en el principio Era el verbo Ya él estaba El tiempo Pues comenzó Con la creación Y cualquier cosa Antes de la creación Es eterna Entonces el verbo No tiene un inicio Como un ser creado Sino que él Ya era Antes de la creación Él ya estaba En el principio Era el verbo Eso significa Que él es eterno Y auto existente En segundo lugar Que podemos ver En este versículo Una de las cosas Que podemos ver En este versículo Es y el verbo Era con Dios Esta frase Eso a lo que se refiere Es que Cristo Ha tenido Comunión eterna Con Dios El Padre Está haciendo Una distinción De dos personas Este era En el principio Con Dios Nos dice El versículo 2 Lo que se refiere Esto es que El verbo Estaba a cara A cara Con Dios Cristo existía En la comunión Más estrecha Y posible Con el Padre En un supremo Deleite De comunión Íntima Con él Un comentarista Nos dice Que Cristo Estaba con él En el sentido De acuerdo Las voliciones O el acto De la voluntad De Dios Eran suyas Los pensamientos De Dios Son suyos Los objetivos De Dios Son suyos Hubo una Perfecta Comunión Asimismo Cristo estaba Con él En el sentido De contacto Nunca fuera De su presencia Viviendo en su luz Y respirando Sus inspiraciones Había un deleite Desde la eternidad Entre Dios El Padre El Hijo Había una plenitud En ellos No necesitaban De nadie Ni de nada En tercer lugar Otra de las cosas Que podemos ver En el versículo 1 Es Y el verbo Era Dios Cristo es Dios El verbo Era completamente Divino Esta es la Declaración Más clara Y directa De que el verbo Jesucristo Era Dios Mismo Y el verbo Era Dios Pero también Se hace una Distinción De personas Entonces El apóstol Juan A diferencia De ese concepto Griego Donde luego Ser una fuente Fuerza Principio O emanación Un concepto Abstracto E impersonal Más bien Se nos dice Que el logos Verbo Era una Persona Con voluntad Con afectos Con racionalidad Con voluntad Y autoexistencia Diferente Al concepto De logos De los griegos Y como veremos En unos minutos Juan presentaba Jesús Como personificación Encarnación Del verbo Ahora bien Logos No solamente Era un concepto Único En la cultura Griega Los judíos Tenían su versión De las escrituras Es decir El antiguo Testamento Lo que conocemos Como la septuaginta Era una versión En griego Y logo Se encuentra En muchas partes Del antiguo Testamento Y generalmente Es traducido Como palabra De hecho La versión En inglés De Juan Capítulo 1 El versículo 1 Lo traduce Como palabra Word Pero también Se utiliza En otras ocasiones Para referirse Específicamente A la palabra De Dios Un par de ejemplos No es necesario Que los busquen Los voy a mencionar Lo podemos encontrar En el salmo 119 89 Y en el versículo 105 Leo para ustedes Para siempre Oh Jehová Permanece Tu palabra En los cielos Logos Versículo 105 Lámpara es a mis pies Tu palabra Logos Y lumbrera Mi camino Entonces Que es lo que Juan está tratando De decirles A los judíos La palabra Del Señor Era la expresión Del poder Y la sabiduría Divina A través De la palabra De Dios Ellos conocían La voluntad De Dios Quien era Dios Juan está tratando De decirles A los judíos Que Jesús Es la revelación Suprema De Dios De hecho Podríamos decir Que Jesús Es la palabra Encarnada Cristo Es el verbo De Dios En el sentido De que expresa O refleja La mente De Dios Y también Revela Lo que es Dios Al hombre Jesucristo Es la expresión Máxima De la revelación De Dios Padre Él vino A dar a conocer El plan De salvación Y traer Buenas nuevas Por Jesús Y su obra Nosotros Comprendemos Quien es Dios Lo que Él planeó Desde la eternidad Para redimir Un pueblo Para su propia Gloria Y esto Nos lleva a considerar Ahora las dos Declaraciones Que Juan Hace en relación Con el verbo Entonces ya vimos La definición Del verbo Y vimos algunas Características De Cristo Ahora veamos Las dos declaraciones En relación Al verbo La primera Declaración Es El verbo Fue Hecho Carne Esto quiere Decir Que la palabra Se encarnó Lo que se nos Está diciendo Es que la divinidad Asumió la naturaleza Humana Una naturaleza Completa Y genuina Pero Sin pecado Alguno Cuando se nos Dice que Él fue Hecho carne No quiere Decir que Se hizo En el sentido De cesar Lo que era Previamente Antes Dios mismo El verbo Se hizo Carne Pero sigue Siendo El verbo Dios Mismo Él no Se despojó De su Naturaleza Divina Y tampoco Debemos Comprender La palabra Carne Bajo La connotación Negativa Que se usa En otras Partes De la Escritura Para describir Los deseos Pecaminosos O carnales Porque Nosotros Batallamos Contra Esos deseos De la Carne No es bajo Ese contexto Sino a lo que Se refiere Es que Asumió La naturaleza Humana Eso significa Que el verbo Fue hecho Carne Sin pecado Eso sí Cristo no Dejó Su naturaleza Divina Él fue Perfecto En su Humanidad Y perfecto En su Deidad Como lo Confiesa El credo De Calcedonia Y esto es Importante Que lo Comprendamos Debido Que en el Tiempo Del apóstol Juan Durante el Primer siglo Estaban los Gnósticos Los cuales Consideraban Que lo Divino Y lo Espiritual Se oponían Entre sí De hecho Ellos Creían Que la Carne Lo Material La Existencia Como tal Material La habían Como algo Defectuoso O maligno Entonces Esto llevó Algunos A negar La encarnación De Cristo Y a negar Su humanidad De hecho Había una Herejía En el Tiempo Del apóstol Juan Que se Llamaba Docetismo Que fue Una herejía Que promovía Una falsa Visión De la Humanidad De Jesús Ellos Enseñaban Que Jesús Era como Una especie De fantasma Como una Ilusión Que parecía Ser humano Pero no Tenía Cuerpo Alguno Otras Formas De Docetismo Enseñaban Que Jesús Tenía Un cuerpo Celestial De algún Tipo Pero no Era un Cuerpo Real Que sufría Que experimentaba Dolor No decían Que era Un cuerpo Natural De carne De hecho Esa es la Advertencia Que el Apóstol Juan En su Primera Epístola Advierte Que aquellos Que niegan La naturaleza O la Encarnación De Cristo Tienen El Espíritu Del Anticristo Ahí estaba Haciéndoles Una advertencia Contra Aquellos Que abrazaban Esta falsa Doctrina O herejía Que es El Docetismo Juan Al decir Que el Verbo Fue Hecho Carne No solamente Está declarando Que él es Dios Sino que También es Distinto Al Padre Y también Contradice La herejía Declarando Que Jesús Es Verdaderamente Hombre Él era Verdaderamente Hombre Entonces En el Versículo Uno Juan Dice El Verbo Era con Dios Y Él Era Dios Y después En el Versículo 14 Se nos Dice El Verbo Fue Hecho Carne Dios Se hizo Carne Se encarnó Asumió La naturaleza Humana Pero hace Una distinción También Entre la Persona Del Padre Y Del Hijo Yo creo Lo personal Que Juan Utiliza Esto Por el Concepto De Logos Que Tenían Los Griegos Que Veían Algo Como Ese Fundamento Creador Inmaterial Pero Claramente Juan Lo que Está Tratando De Es Ver Es Algo Abstracto Impersonal Ahora Bien El Hecho Que Jesús Hiciera Carne Implica Que Tuviera Un Alma Y Un Cuerpo Como Cualquier Ser Humano Lo cual Nos Lleva A Comprender Algunas Cosas Que Implica Que Jesús Tuviera Alma Pues Bueno Un Alma Tenía Emociones Sentimientos O Afectos Recordemos Como Jesús Lloró Ante La Tumba De Lázaro Providencialmente Hoy Leíamos Eso En Juan Capítulo 11 Y Él Tuvo Una Gran Angustia Y Tristeza Indescriptible Cuando Estaba En el Huerto Del Getsemaní Al Al Saber Que Iba Beber La Copa De La Ira De Dios También Jesús Tuvo Compasión De Las Multitudes Al Verlas Como Ovejas Sin Pastor Él También Se Enojó Claramente Sin Pecar Contra Los Mercaderes Del Templo Que Habían Convertido El Templo En Una Cueva De Ladrones Incluso Como Niño Se Nos Dice Que En Su Naturaleza Humana Él También Iba Creciendo En Sabiduría Como Cualquier Ser Humano Que Va Adquiriendo Conocimiento Y Entendimiento De Las Cosas Esto Lo Podemos Leer En Lucas 2 52 Asimismo Él Amaba A Los Suyos Recordemos La Oración Sacerdotal En Juan Capítulo 17 Entonces Jesús No Era Una Especie De Robot Sin Que Simplemente Estaba Serio Todo El Día Sin Hablar O Sin Tener Afectos Él Era Un Verdadero Hombre Con Sentimientos Pero Sin Pecado Al Tener Un Alma Podemos Entonces Concluir Que Él Tenía Afectos Como Los Suyos Y Como Los Míos Él Conocía Lo Que Era El Gozo La Tristeza La Angustia La Aflicción Ahora No Solamente El Hecho Que Él Se Haya Hecho Carne Implica Que Él Tuviera Un Almas Sino También Un Cuerpo Un Cuerpo Pues También Significa Que También Tiene Las Necesidades Como Nosotros Él Tenía 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 Hambre Eso Leemos En Marcos 11 12 Él Tenía Sed De hecho Cuando Él Estaba En La Cruz Él Decía Para Que La Escritura Se Cumpliese Tengo Sed Le Dieron A Beber Vinagre También Tenía Que Ir Al Baño Como Cualquiera De Nosotros Aquí Necesitaba Dormir Recordemos Cuando Él No podemos Hacernos La Idea De Jesús Como Si Fuera Un Super Héroe Una Especie De Superman Donde Él No Sentía Absolutamente Nada Ni Cansancio Ni Hambre Ni Sed Simplemente Estaba Ahí De Pie Y Hacía Todo Su Ministerio Como Si Fue Una Especie De Super Héroe Al Estilo De Hollywood Sino Que Él También Tenía Las Necesidades Como Las Nuestras Lo Que La Confesión Dice Como Debilidades Concomitantes Él Sufrió Mis Hermanos Cuando Le Clavaron En La Cruz A Él Le Dolio Mucho Era Un Verdadero Dolor Cuando Le Pusieron Su Corona De Espinas Y La Sangre Iba Corriendo Por Su Cara Implicaba Un Dolor Profundo Cuando Le Dieron Los Latigazos Y Cuando Sobre Todo Él Estaba En El Getsemaní Que Su Alma Angustiada Que Sudaba Gotas De Sangre Significa Que Realmente Estaba Conmovido Angustiado Por Lo Que Iba Experimentar No Era Una Especie De Superman Al Estilo De Hollywood Experimentó Realmente El Dolor Fue Un Hombre De Dolores Él Era Verdaderamente Hombre No Debemos Confundir La Humanidad De Jesús Con Su Divinidad Él Era Verdaderamente Hombre Pero Verdaderamente Dios Y Ciertamente No Podremos Comprender En su Totalidad Todos Los Misterios En Relación A la Unión Hipostática Esa Unión De La Persona De Cristo Donde Tiene Esa Naturaleza Humana Y esa Naturaleza Divina No No Podemos Comprender Lo A Profundidad O A Plenitud Ciertamente Hay Cosas Que Son Un Misterio Cómo Puede Tener La Naturaleza Divina Y A la Vez Asumir Una Naturaleza Humana Sin Mezclar Ambas Lo Que Debemos Tener Claro Es Que Las Escrituras Nos Revelan Que Es La Segunda Persona De La Trinidad Se Encarnó Sigue Siendo Verdaderamente Dios Verdaderamente Entre Ambas Naturalezas Él Siguió Siendo Dios Pero También Fue Un Hombre Como Cualquiera De Nosotros Sin Pecado Ahora Consideremos La Segunda Declaración De Nuestro Versículo Ya Vimos Que El Verbo Se Encarnó Y La Segunda Declaración Es Que El Verbo Habitó Entre Nosotros Entonces Ya Vimos La Definición De Verbo La Primera Declaración Que El Verbo Se Hizo carne Ahora La Palabra Habitó Literalmente Significa Vivir En Una Tienda Tabernáculo De hecho Eso Es Lo Que Podemos Leer En El Antiguo Testamento Cuando El Pueblo Andaba De Nómada Ellos Tenían Un Lugar Donde Se Reunían Para Adorar A Dios Y Era El Tabernáculo Entonces Cuando Se Nos Dice Que Habitó La Palabra Habitó Significa Vivir En Una Tienda O Tabernáculo Y También En Otras Palabras Podríamos Decir Que Dios Hizo Un Tabernáculo O Tienda En Medio Nuestro A Través De Cristo Él Hizo Su Habitación Dios Con Nosotros Emanuel Y La Palabra Tabernáculo Debía Trasladarnos Al Antiguo Testamento Como Lo Dije Durante La Época De Moisés Dios En Su Infinita Sabiduría Mandó Cosas Al Pueblo De Israel En Determinados Momentos De La Historia Que Prefiguraban Y Tipificaban La Venida Del Mesías Esto Jesús Lo Afirma En El Camino De Maús En La Mañana El Pastor Erick Estuvo Explicando Un Poco Acerca De Esto Cuando Dos De Sus Disípulos Estaban Con Él Y Él Les Declaraba En Todas las Escrituras Lo Que De Él Decían Comenzando Desde Moisés Y Siguiendo Por Todos Los Profetas Y Tres Cosas Se Nos Enseñan En Esta Declaración En Particular Donde Se Nos Dice Que El Verbo Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como El Unigénito del Padre Lleno De Gracia Y Verdad Lo Primero Que Podemos Ver En Esta Declaración Es Que La Vida De Cristo Fue Una Manifestación De La Gloria Divina A Los Hombres Leamos Lo Que Se Nos Dice Y Vimos Su Gloria No Solamente Habitó Entre Nosotros Sino Que Vimos Su Gloria Es Lo Que Se Nos Dice Y Esto Lo Podemos También Relacionar Al Antiguo Testamento Donde Y En El Templo Ahí Era Donde Dios Moraba Con Su Pueblo Él Descendía En Una Nube Él Manifestó Su Gloria En Estos Dos Lugares En El Tabernáculo Primeramente Y Después En El Templo Construido Por Salomón Y Les Voy A Pedir Que Me A Éxodo Capítulo 40 Y Vamos A Leer El Versículo 34 Y 35 Considero Que Este Pasaje Nos Puede La Teología Bíblica O Como El Señor En Su Infinita Sabiduría Va Revelando El Plan De Redención Lo Que Conocemos Como Teología Bíblica Nos Muestra El Propósito El Hilo Conductor De Génesis Apocalipsis Que Es Cristo Leamos El Versículo 34 Éxodo 40 Leamos El 34 Y 35 Entonces Una Nube Cubrió El Tabernáculo De Reunión Y La Gloria De Jehová Llenó El Tabernáculo Y No Podía Moisés Entrar En El Tabernáculo De Reunión Porque La Nube Estaba Sobre Él Y La Gloria De Jehová Lo Llenaba Vayamos A Primera De Reyes Capítulo 8 Vamos A Leer El Versículo 10 Y 11 Y Cuando Los Sacerdotes Salieron Del Santuario La Nube Llenó La Casa De Jehová Y Los Sacerdotes No Pudieron Permanecer Para Administrar Por Causa De La Nube Porque La Gloria De Jehová Había Llenado La Casa De Jehová Podemos Notar Alguna Similitud En Como Dios Se Manifestaba En Su Pueblo Y Habitaba Con Su Pueblo En El Antiguo Testamento Y Después En El Versículo 14 De Juan Capítulo 1 Podemos Leer Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y Verdad Ya Dios No Revela Su Gloria En El Tabernáculo O En El Templo Físico Del Antiguo Pacto Sino Que Ahora Lo Hace A Través De Su Hijo Jesucristo Jesucristo Reveló La Gloria De Dios A Través De Sus Múltiples Milagros Él Le dio Vista A Los Ciegos Él Curó A Sordos Él Curó Paralíticos Él Resucitó Muertos Él Liberó Endemoniados Y Sobre Todo Liberó A Personas De La Esclavitud Del Pecado Y Satanás También Su Gloria Es Manifestada Por Medio De Su Doctrina Que Declara La Verdad De Dios Por Eso Se Nos Dice Lleno De Gracia Y Verdad Tu Palabra Es Verdad Con Toda Claridad Jesús Expone Su Doctrina Donde Él Dice Que El Hombre Es Pecador Y Necesita De Un Salvador Que Él Es El Mismo Asimismo Su Gloria Manifesta En Su Transfiguración Resurrección Y Ascensión En El Tabernáculo Y En El Templo Se Hacían También Pueblo Ahora Cristo Es La Ofrenda Perfecta Y Con Un Sacrificio Único Permite Que Los Hombres Puedan Ser Perdonados Y Declarados Justos Por La Fe En Él Vemos La Similitud En Cómo El Señor En Su Infinita Sabiduría Mandó Que Se Hiciera El Tabernáculo Y El Templo Para Habitar En Medio De Su Pueblo Para Que Ahí Hicieran Los Sacrificios Todos Esos Holocaustos El Derramamiento De Sangre Pero Ahora Cristo Está Revelando La Gloria De Dios Y Habitando Entre Su Pueblo De Manera Física También Otra De las Cosas Que Podemos Ver En Esta Segunda Declaración Que Habitó Entre Nosotros Es Que La Vida De Cristo Fue Única En Su Esencia Como El Unigénito Del Padre De De Hecho Podemos Leer Gloria Como Del Unigénito Del Padre Y Vimos Su Gloria Gloria Como El Unigénito Del Padre Todos Nosotros Que Estamos Aquí Somos Hijos De Dios Por Adopción Por Adopción Pero Jesús Es Hijo De Dios Eternamente Engendrado Y Eso Es Lo Que Se Nos Da Entender Con Esta Expresión Se Hace Referencia Una Afiliación Trinitaria Es decir Al Hecho De Que Jesús Es Hijo De Dios Desde La Eternidad Jesús No Fue Llamado Hijo De Dios A Causa De Su Nacimiento Sobrenatural Ni Es Hijo De Dios Meramente En Un Sentido Ético Ni Recibió El Título Hijo De Dios A Causa De Su Obra Expiatoria Y De Surrección Sino Que Es Hijo De Dios En Un Sentido Relacionado A Su Persona Conforme A Su Esencia Divina Y Desde La Eternidad El Es El Hijo Unigénito De Dios Eternamente Engendrado El Está Muy Por Encima De Los Ángeles Y De Cualquier Otra Cosa Creada El Es El Primogénito De La Creación El Tiene Preeminencia Sobre Todo Lo Creado El Es El Hijo Internamente Amado En El Cual El Padre Tiene Contentamiento Igual Al Padre En Conocimiento En Honor En Poder En Dominio Majestad En Gloria En Santidad Y También Belleza Otra De Las Cosas Que Podemos Ver En Esta Declaración Es Que La Vida De Cristo Abunda En Gracia Y Verdad Notemos Lo Que Se Nos Dice En El Versículo 14 A Lo Último Lleno De Gracia Y Verdad Vimos Su Gloria Como Origénito Del Padre Lleno De Gracia Y Verdad El Señor Jesucristo Abundó En Gracia Al Llevar Su Mensaje A Lo Que Era Considerado La Escoria De La Sociedad Para Los Fariseos Y Escribas Llevo Su Mensaje De Salvación De Forma Inmerecida A Los Leprosos Publicanos Samaritanos A Los Gentiles En General Declarándoles Que Ellos También Debían Creer En La Verdad Que Era El Mismo Tal Y Como Se Expresa En Juan Capítulo 14 6 Jesús Dijo Yo Soy El Camino Y La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí El Mismo Entonces Lo Que Se Nos Está Diciendo Aquí Era La Realidad Definitiva En Contraste Con Las Sombras Y Tipos En El Antiguo Testamento Tales Como Los Sacrificios Los Holocaustos El Tabernáculo El Templo El Ahora Es Esa Realidad Definitiva Lleno De Gracia Y Verdad El Revela A Plenitud El Plan De Dios Ya No Son Sombra O Tipos Cuando Me Refiero Tipo Era Algo Que Apuntaba O Demostra Una Verdad Del Evangelio A Través De Una Persona O Un Evento Ella Lo Muestra Con Toda Claridad Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí El Revela Absolutamente Por Completo El Plan De Redención De Dios Desde La Eternidad Se Cumple En Él Lo Hermoso De Esto Es Que Dicha Gracia Y Verdad Continúa Siendo Desplegada A Través De La Oferta Libre Del Evangelio Para Todos Los Hombres Hoy El Perdón De Pecado Según Las Riquezas De Su Gracia Lleno De Gracia Y Verdad Efesios 1 7 Lo Que Nos Dice Los Disípulos Vieron Entonces La Gloria Del Verbo Lleno De Verdad A Través De Su Mensaje Predicado Y Obren La Cruz Entonces Que Es Definición Del Verbo Vimos Tres Cosas En Particular Cristo Es Eterno Y Auto Existente Cristo Ha Tenido Comunión Eterna Con Dios Padre Cristo Es Dios Y También Vimos Las Dos Declaraciones En Relación Con El Verbo El Verbo Fue Hecho Carne Lo Cual Significa Que Tuvo Un Alma Y Un Cuerpo Tuvo Afectos Sentimientos Emociones Como Nosotros Pero También Tuvo Un Cuerpo Implica Necesidades Debilidades Concomitantes Y Acabamos De Ver La Segunda Declaración Que Es Que El Verbo Habitó Entre Nosotros Quiero Concluir Con Tres Aplicaciones Para Nuestra Vida La Primera Aplicación Es Que Es Importante Comprender La Doctrina De La Encarnación De Cristo Para Tener Consuelo Y Vencer La Tentación El Hecho Que El Verbo La Segunda Persona De La Trinidad Se Haya Encarnado Mis Hermanos Debe Ser Algo De Aliento Para Nosotros Debe Ser Algo De Consuelo En Medio De Las Pruebas Y Sufrimiento Ya Que Él Experimentó En Carne Propia La Angustia El Dolor Él Experimentó La Traición El Cansancio Y La Tentación Jesús Comprende Perfectamente Nuestros Sufrimientos El Dolor Que Pueda Causarnos Una Determinada Situación Ya sea Por una Enfermedad La Muerte De Un Ser Amado O Cualquier Otra Cosa Que Pueda Llevarnos A Experimentar Algún Tipo De Angustia Y Tristeza Podemos Ir A Él Porque Él Comprende Nuestro Dolor Nuestro Sufrimiento Nuestras Angustias Él No Es Un Superman Que Está Ahí Viéndonos Como Si Él Nunca Hubiera Experimentado Un Dolor Él Fue Un Verdadero Hombre Y Podemos Ir A Él Cuando Estemos Cansados Y Cuando No Sepamos Qué Hacer Clamemos A Él Porque Él Comprende Su Dolor Y El Mío En Situaciones Difíciles Cuando Falleció Mi Abuela En El 2009 Una De Mis Reacciones Fue Precisamente Todo Lo Contrario A Esto Yo Traté De Refugiarme En Los Placeres De Esta Vida Traté De Sacarme De Mi Mente Lo Que Había Pasado Para Mi Mi Abuela Fue Como Una Segunda Madre Ella Pues Me Crió Prácticamente Con Mi Mamá Y Cuando Ella Falleció A La Semana Siguiente Yo Estaba Hundido En Placeres Y En Vicios No Quería Saber Nada De Eso Cuando El Señor Me Salvo Y Experimenté La Fallecimiento De Mi Madre Que Muchos De Ustedes Tal Vez Recordarán Mi Reacción Fue Muy Diferente Y ¿Por qué Es que Digo Esto Mis Hermanos Nosotros Debemos Ser Diferentes Al Mundo Nosotros No Podemos Reaccionar De La Misma Forma En Que Lo Hace El Mundo Que Hace Una Persona Sin Cristo En Donde En En Consuelo En El Licor En Las Drogas Que Pasa Cuando Podemos Enfrentar La Muerta De Un Ser Querido Hoy Podemos Gozar De Nuestros Familiares Aquí Yo No Sé Cuánto Tiempo Voy A Tender A Mi Esposa O A Mis Hijos No Lo Sé Pero Si Ellos Mueren O Les Pasa Algo Que Espero Que Así No Sea Pero Si Dios En Su Providencia O En Su Infinita Soberanía Lo Hace Así Yo Puedo Acudir A Él Porque Él Conoce Mi Dolor Y Cuando Usted Pase Por Algo Difícil En Vez De Aislarse De Él Vaya Y Corra Hacia Él Porque Él Comprende Lo Que Usted Está Pasando Porque Él Fue Un Ser Humano Que Comprendió El Dolor La Angustia El Sufrimiento Y Siendo Perfecto No Un Pecador Como Usted Y Como Yo Llevemos Nuestras Cargas A Él Asimismo Cuando Seamos Tentados Vayamos A Él En Oración Para Vencer El Pecado Ya Que Él Comprende Perfectamente Lo Que Es Ser Tentado Como Humano Él Fue Tentado Sin Pecado Por Supuesto Pero Que Nos Dice Hebreos Capítulo 4 Versículo 15 Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Si Uno Que Fue Tentado Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Cuando Usted Este Siendo Trate De Resolver Las Cosas Por Sus Propias Fuerzas Podemos Ir A Él Porque Él Fue Tentado También Él Está Mediando Por Nosotros Entonces Él No Solamente Comprende El Sufrimiento La Angustia El Dolor Físico Sino También La Tentación Y Podemos Clamar A El Señor Auxíliame Y Ayúdame En Medio De Esta Prueba Ayúdame A Vencer Este Pecado No Únicamente Tratando De Hacer Cosas Buenas Y No Amparese En Su Gracia Y Refújese En Él Recordemos Habitó Entre Nosotros Lleno De Gracia Y Verdad Como Segunda Aplicación Es Importante Comprender La Doctrina De La Encarnación De Cristo Para Tener Esperanza En El Porvenir Una De Las Cosas Que Vimos Es Que La Frase Y Habitó Entre Nosotros Quiere Decir Que Dios Hizo Un Tabernáculo Hizo Su Tienda En Medio Nuestro A A Tras De Cristo Él Vino Al Mundo Murió Y Resucitó Con Un Cuerpo Incorruptible Y Con Ese Mismo Cuerpo Él Ascendió A Los Cielos Donde Intercede Actualmente Por Nosotros Como Ese Perfecto Mediador Entre Dios Y Los Hombres Y Ciertamente Él Regresará Físicamente Corporalmente Por Los Suyos A Consumar Su Reinado Y Él Habitará Con Nosotros Por La Eternidad Tendremos Comunión Con Él Cara A Cara Porque Seremos Semejantes A Él Y No Habrá Más Dolor Llanto Ni Muerte Esa Nuestra Esperanza Apocalipsis 21 3 Al 4 Dice Lo Siguiente Y Una Voz Y O Una Gran Voz Del Cielo Que Decía He Aquí El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres Otra Vez Dios Habitando Entre Los Suyos Y Él Morará Con Ellos Y Ellos Serán Su Pueblo Y Dios Mismo Estará Con Ellos Como Su Dios Enjugará Dios Toda Lágrima De Los Ojos De Ellos Ya No Habrá Muerte Ni Habrá Más Llanto Ni Clamor Ni Dolor Porque Las Primeras Cosas Pasaron En Cuando Jesús Encarnó Él Estaba Habitando En Medio De Su Pueblo Pero Él Después Ascendió A Los Cielos Y La Promesa Para Nosotros Es Que Un Día Estaremos Morando Con Él Cara A Cara Donde Ya No Habrá Dolor Donde Ya No Habrá Llanto Ni Enfermedad He Aquí El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres Entonces Comprender La Doctrina De La Encarnación Así Como Él Vino Y Se Encarnó Murió Y Resucitó Con Un Cuerpo Incorruptible Y Ascendió A Los Cielos Así Vendrá Otra Vez A Consumar Su Reinado Y A Morar Con Nosotros Por La Eternidad Y Tristemente Hay Algunos Que Nigan Que Jesucristo Va A Regresar Física Y Corporalmente Algún Día El Verbo Se Encarnó Y Nunca Se Despojó De Su Naturaleza Humana Aún Después De La Resurrección Claramente Tiene Un Cuerpo Incorruptible Pero Aún Así Continúa Siendo Verdaderamente Hombre Y Lo Va A Seguir Siendo Por Toda La Eternidad Porque Es Que Digo Esto Es Necesario Que Nosotros Comprendamos Esto Porque Requerimos Un Mediador No Solamente Hoy Lo Necesitaremos Por Toda La Eternidad Hoy Vemos A Cristo Hace Cinco Años Cuando El Señor Lo Salvo Usted Usted Veía Cristo Pero Usted Va A Seguir Necesitando Ver A Cristo Por Toda La Eternidad No Lo Tenemos No No Tenemos Las Cosas Por Nuestras Obras O Por Nuestros Propios Méritos Sino Por Los Méritos De Cristo Y Vamos A Requerir De Su Intercesión Y Su Mediación Como Ese Perfecto Hombre Por Nosotros Por Toda La Eternidad He Aquí El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres Y Él Morará Con Ellos Y Serán Su Pueblo Y Dios Mismo Estará Con Ellos Como Su Dios Cristo Va A Regresar Corporalmente Físicamente Tal vez No Podamos Comprender A Plenitud Todos Los Detalles Que Esto Va Implicar Pero Como Vimos Al Inicio Una De Las Herejías En La Iglesia Primitiva Que Era El Docetismo Que Negaba La Naturaleza Humana De Cristo Ellos Creían Que El Cuerpo De Jesús Era Espiritual O Una Mera Apariencia Y Hoy También Hay Una Herejía Yo La Llamaría Como El Docetismo Mutado Porque Niega Que Jesús Tenga Un Cuerpo Físico Real Y Esta Herejía Es El Preterismo Total O Hiper Preterismo Postura Escatológica Herética Que Afirma Que Todas Las Profecías De La Biblia Se Han Cumplido En El Primer Siglo Para Ellos Ya Pasó El Juicio Final La Resurrección De Los Muertos Ya Estamos En Los Cielos Nuevos Y En La Tierra Nueva No Queda Nada Por Cumplirse De La Misma Forma La Segunda Venida De Cristo Para Ellos Ya También Pasó Pero No Fue Visible Fue Espiritual No Fue Corporal Ni Física Ellos Digan Que Jesús Vaya Regresar Corporalmente Y Por Esa Razón Tienen Que Redefinir Por Completo Muchísimas Doctrinas Muchísimas Eso No Se Trata Solamente Escatología Eso Toca La Denomología La Cristología Toca La Antropología Del Ser Humano La Constitución Nuestra Y Otras Muchas Otras Doctrinas Pero Quiero Referirme Particularmente A Las Implicaciones Que Tiene Con La Cristología Ellos Niegan Que Jesús Va Regresar Corporalmente Y Por Esa Razón Ellos Tienen Que Redefinir Por Completo La Cristología Nosotros Cuando Vamos A Hechos 1 11 No Es Necesario Que Lo Busquen Vemos Como Los Ángeles Les Dicen A Los Apóstoles Este Mismo Jesús Que Ha Sido Tomado De Vosotros Al Cielo Así Vendrá Como Le Habéis Visto Ir Al Cielo Jesús Resucitó Con Un Cuerpo Y Así Va A Venir Lo Que Necesariamente Implica Un Regreso Visible Físico Y Corporal Pero Que Ellos Hacen Con Este Pasaje Pues Tienen Que Redefinirlo Ellos Tienen Que Afirmar Que Cristo Se Despojó De Su Cuerpo Físico Durante La Ascensión Cuando Iba Ascendiendo Se Espojó Del Cuerpo Resucitó Con Un Cuerpo Espiritual O Simplemente Cuando Llegó Al Cielo Fue Transformado Sin Embargo Ninguno De Los Escenarios Proviene De Las Escrituras Sino Que Es Una Imposición Interpretativa Lo Que Llamaríamos Eisegesis Para Que Calce Con La Doctrina De Ellos Independientemente Del Caen En La Herejía Porque Precisamente Hacen Lo Que Los Docetistas Hacen Niegan La Naturaleza Humana Y Física De Cristo Tal Y Como La Biblia Lo Enseña Y Es Que Esto Mis Hermanos Lo Digo Y Lo Traigo A Colación Porque Es Importante Que Nosotros También Avancemos En La Madurez Y También Comprendamos Las Doctrinas Que Nosotros Confesamos Y Sus Implicaciones Es El Oficio Sacerdotal De Cristo El Sacerdocio De Jesús Es Inmutable Pero El Echo Que Él Se Transforme Ya Sea En Su Ascensión O Cuando Ella Está En El Cielo Implica Una Mutación Entonces Él No Podría Ejercer Un Sacerdocio Inmutable Ni Tampoco Podría Salvar Perpetuamente A Los Que Por Él Se A Dios Porque Usted Y Yo Necesitamos De Un Mediador Perfecto Un Ser Humano No Un Espíritu Un Fantasma Que Esté Ahí Con Esto Tampoco Estoy Negando Su Naturaleza Divina Creo Que Hay Un Misterio En Esto De La Unión Hipostática Pero Lo Que Debemos Entender Es Que Él Sigue Siendo Verdaderamente Dios Y Verdaderamente Hombre Por La Eternidad Y Nuestra Esperanza Es Que Este Verbo Encarnado Regrese Nuevamente Y Le De El Justo Castigo A Sus Enemigos Eso Lo Que Nosotros Confesamos En El Capítulo 7 De Nuestra Confesión Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Con El Mismo Cuerpo En Que Sufrió Con El Cual También Ascendió Al Cielo Y Allí Está Sentado A La Diestra De Su Padre Intercediendo Y Regresará Para Juzgar A Los Hombres Y A Los Ángeles Al Final Del Mundo Esa Es Nuestra Esperanza Esa Es Nuestra Esperanza Asimismo Es Importante Como Tercera Aplicación Comprender La Doctrina De La Encarnación De Cristo Ya Que Es El Cumplimiento De Las Promesas Y Sombra Del Antiguo Pacto Para Nuestra Redención En El Nuevo Pacto Era Necesario Que El Mesías Viniera Que Dios Hiciera Su Tabernáculo Y Habitar Entre Los Hombres Dicho Tabernáculo No Fue De Manos Como En El Antiguo Pacto Es decir Fabricado Por Seres Humanos Sino Que Fuera Su Cuerpo Mismo Dado Como Ofrenda En La Cruz Su Sangre Derramada Por Los Suyos Obtiene Eterna Redención Para Su Pueblo Permítame Leer Hebreos 9 11 12 Para Ver Si Trae Más Luz Pero Cristo Pero Estando Ya Presente Cristo Sumo Sacerdote De Los Bienes Venideros Por El Más Amplio Y Más Perfecto Que Tabernáculo No Hecho De Manos Es Decir No De Esta Creación Y No Por Sangre De Machos Cabrío Ni De Bercero Sino Por Su Propia Sangre Entró Una Vez Para Siempre En El Lugar Santísimo Habiendo Obtenido Eterna Redención Porque Es Importante Comprender Entonces La Doctrina De La Encarnación De Cristo Porque Él Necesitaba Derramar Su Sangre Sin Derramamiento De Sangre No Hay Remisión De Pecados Por Eso Es Que Se Hacían Constantemente Sacrificios En El Antiguo Testamento Pero Ahora Jesús Asumiendo Esa Naturaleza Humana Derramó Su Sangre Preciosa Para Redimir A Los Pecadores Y Comprar Una Eterna Redención Para Ellos Y Eso Es Lo Maravilloso De Esta Doctrina Se Necesitaba Que Él Derramara Su Sangre Lo Cuál Implica Que Necesitaba Tener Un Cuerpo Físico Y Habiendo Derramado Su Sangre Ya No De Machos Cabríos Ni De Becerros Sino La Suya Entró Una Vez Para Siempre En El Lugar Santísimo Habiendo Eterna Redención Ven Lo Que Les Digo De Ese Sacerdocio Inmutable Tú Eres Para Siempre Sacerdote Según El Orden De Melquisedec Él No Cambia Su Naturaleza Humana Va Estar Ahí Para Siempre Porque Nosotros Requerimos De Esa Mediación Para Siempre Versículo 15 Hebreos 9 15 Dice Así Así Que Por Eso Es Mediador De Un Nuevo Pacto Para Que Interveniendo Muerte Para La Remisión De Las Transgresiones Que Había Bajo El Primer Pacto Los Llamados Reciban La Promesia De La Herencia Eterna Hermoso Cuando Nosotros Vemos Ese Hilo Conductor De Génesis Apocalipsis Viendo 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 Dios Por Medio De Figuras Tipos Sombras Va Dando Luz Del Plan Redención Y De Aquel Que Habría De Venir Antes Eran Animales Que Derramaban Su Sangre Machos Cabríos Ovejas Todo eso Apuntaba A Cristo Y en el Nuevo Pacto Él Ahora Cumple Todo Lo Que Se Decía En El Antiguo Testamento Para Él Muriera Y para Que Muriera Implicara Un Cuerpo Físico La Pregunta Que Yo Tengo Para Usted Hoy Es Si Usted Ha Creído En Este Verbo Encarnado Que Entregó Su Vida En Rescate Por Muchos ¿Cuál Es Su Confianza Para El Día En Que Él Regrese Él Va A Regresar Un Día A Juzgar A Los Hombres Por Sus Pecados Vemos Cediendo Por Los Suyos Es Jesucristo Su Mediador Ha Creído Usted En Él Se Ha Arrepentido Usted De Sus Pecados Si No Es Así Le Llamo Al Arrepentimiento Y Le Exhorto A Que Crea En Jesucristo El Hijo De Dios El Verbo Encarnado Porque Él Ahorita Es Lleno De Gracia Y Verdad Pero Algún Día Ya La Gracia Para Usted Este Momento Va A Cesar Si Usted No Se Arrepiente Hoy Venga Cristo Ponga Su Fe En Él Oremos Amado Dios Ruego Que Esta Palabra Expuesta A Pesar De Mis Debilidades Sea De Edificación Para Tu Pueblo Que Nosotros Podamos Comprender Realmente La Necesidad Del Mediador Que Tenemos Verdaderamente Hombre Verdaderamente Dios De Tu Hijo Jesucristo Ayúdanos A ampararnos En Él Cuando Enfrentemos Situaciones De Sufrimiento De Dolor De Angustia O Cuando Experimentemos Pruebas Tentaciones Ayúdanos A confiar En Ti Que Tú Eres Un Dios Lleno De Gracia Y Verdad Y Tú Enviaste A Tu Hijo A Morir En Una Cruz Y Él Ciertamente Resucitó Y ahorita Está Intercediendo Por Nosotros Ayúdanos A confiar En la Hora Perfecta De Él Y no En Nuestros Méritos U Obras Para Estar Delante De Ti Y Aquellos Que Todavía No 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 Conocen O Señor Ten Misericordia De Ellos Ruego Señor Que Tú Les Traiga Salvación Y Ellos Vengan A La Fe En Tu Hijo Jesucristo Todo Esto Lo Pedimos En Los Méritos De Él Amén Y Amén Que Señor Les Bendiga Hermanos Amén